Por mí me quedaba dos horas, pero nos tenemos que ir. Me gustaría recordar a la gente que el día 26 de diciembre vamos a tener un concierto muy especial aquí en Madrid. En La Riviera, para la gente que no me conoce, soy Dani Fernández, voy a estar en La Riviera el 26 de diciembre, quien quiera, vamos a estar ahí. Y bueno, nos vamos a ir con esta canción, luego firmaremos discos por aquí, para quien lo tenga y no lo tenga firmado, se lo podremos firmar. Y nos vamos a ir con esta canción que habla de la gente que nos levanta, porque muchas veces necesitamos de esa gente, ¿no? Tenemos muchos amigos que si no fuera por ellos no seríamos nada, ¿no? Y esta canción va dedicada a esa gente. Se llama Bailemos, espero que os guste. Vamos a darle la vuelta al mundo, subir al espacio y bajar un segundo, perdernos dos mil años por ahí. Que cuando me miras me quedo un mundo y le grito al viento que me derrubo y espero en cualquier plaza de Madrid. Cruza el cielo, un cometa y le pido que vuelva y pídeme que bailemos al menos una vez más. Y si volvemos a vernos al menos una vez más, no te robaré los besos que no puedes dar. Vamos a robarle a la noche minutos, parar el reloj como si fuera un truco que suenen las canciones para mí. ¿Cómo dice Madrid? Cruza el cielo, un cometa y le pido que vuelva y pídeme que bailemos al menos una vez más. Y ahora siempre pido la ayuda de mi público que dice... Bailemos, 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 bailemos. ¿Cómo canta María? ¿Ves? Bailemos, bailemos, bailemos. Venga más fuerte va. Bailemos, bailemos, bailemos. Venga dos últimas va. Bailemos, bailemos, bailemos. Bailemos, bailemos, bailemos Y pídeme que bailemos al menos Una vez más Que dure este minuto en años más Y si volvemos a vernos al menos Una vez más No te robaré los besos que no puedes dar Bailemos, bailemos, bailemos ¿Cómo dice Madrid? Bailemos, bailemos, bailemos Bailemos, bailemos Muchísimas gracias Madrid 26 de diciembre en Riviera Ahora estaremos firmando discos aquí para quien se acerque Muchísimas gracias, soy la Uya ¡Viva Madrid! ¡Muchísimas gracias!